ah un ratito ángel no seas así tío y yo me voy a hacer un ya también salte un ratito conmigo ángel si saltamos ya si saltamos ya tira para la izquierda tira para la izquierda tío para allá tío tú y yo para allá corre tío voy voy que nos escuche abandónalo por culo lo peor es que viene no venga me voy para allá no venga me voy para acá es un fénix es grande anda tío estamos igual mira yo una eva vamos son 30 lo primero que cogí fue el fénix y después la eva es grandísimo es más grande vamos es más grande 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 30 volt el mejor combito que hay esto ya y a 30 30 para ti para ti si lo quieres No, no, voy con la Wisman, bro. ¿Tú no viste la cantidad de hechos que he ido antes, cabrón? Ya ves, ahí en el tierrito. Eso, claro, no. La Wisman, hermano, conmigo ya, forever. Bueno, y ya si me das una Wisman y un BOSEC, bro, pues si te voy a decir... Me voy al medio y voy a tirar mercaditos. Gracias. Oh, gracias. No digas que soy una rata, que yo qué sé. No sé, si según lo vayas a tirar, dice... ¡Gacho, eres una rata! ¡Ni esperaste a que lleguemos! ¡Ya, yo, hermano, tío! Tito, me cago en la puta, tito, joder, loco. Ahí, loco, me cago en Dios, tito, loco. Ya, a ver, a ver... Mira, os tiro una VOL, me cojo flechas... No, yo quiero una carabina. Con una carabina soy feliz. Yo cantando soy feliz. Oye, hay ocho carabinas, ¿eh? Hay ocho carabinas, cuidado. ¿Para que no os peleéis? Hay ocho carabinas, Ángel. ¿Quieres una, dos, tres, cuatro? ¿Qué quieres? Es la ranger, tío. ¿No es ranger, no? No hay, no hay. Mira, pero soy un tempo, ¿eh? Palboso, que me lo viene de perna. A ver, lo que no hay, tus huevos, no hay. Soy en tiros por ahí. ¿Estás seguro que aquí encontramos algo útil? ¿Y qué quieres que le haga a mi niño? ¿A que lo cargue al hombre? Tiene pinta de que es algún banco intentando tirarla al bote y que no la acierta. Yo antes, yo antes. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Si no me gastaba a lo mejor, ponle tu... Un cargador en botar un bot, era bueno, ¿eh? Tito, ¿ya sabes usar el... el tempo? Claro, es que no veo... El ángel creo que sí sabía. Yo sé, yo sé. ¿Y tú? ¿No has aprendido? Yo es que ya aprendí. A mí es que me la traigo bastante floja, porque siempre dejo la flecha cargada. Así te lo digo. Oye, he escuchado los dos manos, pero no veo ni pasos por el suelo, ni nada. Oye, Tito. No, la primera te quedó de mierda, ¿eh? Pero ya todas las clavas, primo. Cuando se trata de lootear... Sé que pusea... ¡La polla! Me lo llevo, voy a tirar el puto. Tiro esto. Oh, qué rico. Aquí, están aquí, están aquí. Vamos. Ángel, ¿vendrá one scam por aquí? Tienen algo de oro, además. A ver si se lo puedo quitar. Qué plata es. Qué bueno eres, hermano. Qué bueno eres, Tito. Dime que hay una mira mal... Tú lo he cargado. Espera, ¿eh? No lo quites, ¿eh? Shh. Cállate, Ángel, por favor. Viene. No la viene, amigo. Sí, ahí, sí, ahí. Sí, ahí. Sí, ahí. Sí, estaban aquí al lado, cabrón. Caminamos. ¿Lo estoy escuchando, cabrón? ¿Os ha bugeado al personaje este o yo no veo nada? No, ahí no. No, ahí, Ángel, no. Reventado, Tito. Sin escudo. Voy por arriba. Oh, sus compis. Lifeline reventadísima. Oh, qué sorpresa me has dado. Lifeline, no te esperaba ahí para nada. Esperad. Voy a hacer una breve pausa. Lifeline, aquí en esta gina muerta. Voy. 96, 60, uno he tirado. Solo queda uno. Oh, mierda, tío. Quería tirarlo y un puñetazo. Tiene un escudo de oro, por cierto. Para mí, para mí, para mí. Me encanta ese juego. Me voy a pillar los termoscudos, que ya lo estoy viendo venir. Bueno. Yo quería pillar una culata, que no lo llevo. Qué rico. Hasta luego. ¿Qué hace esto? Ah, vale. Que no. Como me encanta el puto escudo de oro, tío. Soy la oscura doble. Subo. No, no puedo subir. No, no, ya, ya. ¿De dónde? Me sube a alguien, porfa. Voy, tío, voy, tío, voy, tío. Así está, ¿eh? 54. No llega, ¿eh? 90, 51. Están muy tocados, ¿eh? Pues... Hermano, fuera broma. Sigo presionando. Hubo uno que lo reventé todo, ¿eh? ¿Qué? ¿Ángel? ¿Cómo te acaba de dar eso? ¿Voy, voy, voy, voy? Les aguanto, les aguanto. No he estado dentro yo de tiro, joder. Sí, me tira. Tú tiras ya lo que necesites, ah. Casi muerto, blockhound. Puseo, puseo fuerte, puseo fuerte. ¡Oh, mierda! Me tiró fuera, tío. ¿Ah, sí? Voy, 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 voy. ¡No, tío! Ahí está, me me ha tirado. Ahí se a morir, hijos de puta. ¡Entrad, entrad, entrad! ¡He tirado el termo! Yo estoy dentro pero abajo, tío, ¿eh? Levítame que tengo la mochila legendaria. Y voy a por él. Vamos, 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 vamos. Creo que tengo... No, no tengo termo. Voy a buscar por aquí. Sí, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Yo me muero, ¿eh? Yo me muero. Tíralo, tíralo, me muero. Me muero. Había tirado uno abajo, cabrón. ¿Y Fénix? He puesto tiendas, que necesita ir. Yo tengo también. Si alguien tira, yo creo que... Joder, que tinto esta puta mierda, tío. Tiro otro, tiro otro. Yo tengo, yo tengo tinto también, ¿eh? Si te ves, tal. Me queda uno a mí. Yo tengo los dos. Mierda. Y media. Acabo esta y me tiro volando. Voy, 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 voy. Tiro otro o no hace falta? No, no, nos vamos. No tire más, tío, no tire más, vámonos. Ángel, vámonos. Y ahí va, tenés que haber cogido galas. Joder, trito, tío. ¿Has visto esa triple kill? Con fe y voluntad. ¿De qué necesitas? Nada pesada, pero ahora pongo una tientita por ahí, no te preocupes. Ah, yo no tengo, ¿eh? Yo necesito de... Yo necesito estas flechas porque llevo siete. Tengo, tengo. Yo tengo 17. Es que el pico tiempo, loco. Tiro flechas como Dios. Toma, Floki. Ahí está, sin abrir. Ahí está. Este es lo que han salido. Aquí hay cajoncitos sin abrir. Uh, pero poquito tiempo para la mitad con la puta. Claro, si es que tengo 8000 tiritas, 8000 pilitas. Sí, pues yo tengo 3x3. Yo necesito... Yo necesito... Floki, Floki, te voy a hacer lo que le he hecho antes al tito. Mírame. Mírame, ¿vale? Te miro. Eh, avanzad que la zona viene, ¿eh? Y no estamos del todo cerca. Alas, ya no necesito más balas, cógela. Mira, mira, es que sigo teniendo 300, ¿sabes? Ah, yo llevo a 300 también. Ahora tengo 300 aún. Chavales, zona, 18 segundos. Estamos lejos. Ya, 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 ya. Tito, no por nada, tío. Hablas tú a veces de la zona más que mi personaje. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Toma, habla! No sé si lo escucharon todos. Lo digo porque tenemos que atender a esa ciudad. La atravieso, hermano. En plan, cuando mi personaje hable lo escuchan todos, ¿no? Sí. Vale. Yo me quiero poner el puto juego en japonés. Y no estamos dentro, ha dicho. Pero para ponerte el puto juego en japonés, ¿tú sabes las voces lo guapas que están en japonés? Es una locura. Me aterriza gente, me aterriza gente. Madre. ¿Dos granadas aquí? Sí, aquí arriba yo no. ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, amigo? Bro, no me falló ni una bala con la Wisman. Hay dos aquí. Sí, a mí ese tampoco me ha fallado ni una con el arco. Ni una. Y va otro team encima. Y va otro team, sí. Y vienen a por mí, además. Voy a ver si les atraigo hacia el otro team. Y se pegan entre ellos un poquito. A ver si puede recoger chapas, aunque sea. ¡Oh, no tengo termoscudo! ¡Cabrones, hijos de puta! ¡Vos, ya morí! ¡Alhanuki! ¡Vos, ya morí! ¡Vos, ya morí! ¡No! ¡Killeembape! ¡Fuyendo! ¡¡Fuyendo! ¡¡Fuyendo! ¡Fuyendo, ah! ¿Qué? ¡¿Eh? ¿Por qué? ¡Pika pika! ¡Pikachu! ¡No me voy a salir! ¡Me cago en san putas! Yo lo he puesto. ¡Meotras con malas! ¡Pero no voy a salir! ¡Aquí no revivo! ¿Verdad? ¡Ni de coña! ¡No quiero salir! ¡No! Si están ahí campeando la zona Es que le tumbo, ¿eh? Me voy a tomar Me falta uno, ¿eh? ¿Por qué no quiero salir? No quiero salir, a ver 30 segundos, tío Y el otro pelotón ahora, dejándome los talones Tito, tú te echas esta y te vas, ¿no? Si Vale, pues Ángel, yo me voy a echar esta Me voy a echar una duchita Voy a comer algo rápido Y ya estoy otra vez, ¿vale? Vale, mierda No, mierdas no, cabrón Estoy todavía No hay mierda del curro ¿Qué tienes que hacer? Un poco de hippie, hijo de puta Te revisto la boca Estoy jodido Está jodida la cosa, ¿eh? No puedes mentir Yo confío en ti Yo confío Siempre confío en ti Yo confío en ti, tío Esta partida te la sacas Yo ya estoy en oro Cabrón Tengo unas ganas de Far Cry 6, hermano Muy grandes, ¿eh? Y yo que soy Un junkie para el Far Cry Tengo gente Por favor, una baliza de reaparición Me cago en la puta La puta baliza No hay una puta baliza Me cago en mi vida Hay balizas No quedan balizas ¿Qué hago? Aguanto Me suicido Ya estoy en zona, ¿no? Espérate que me he dejado Algo muy importante Bueno, aunque no sepa qué Si en cuanto entre el pelear Voy a caer 20 balas ¡Vamos! Aquí estoy en zona, además Pues me voy a quedar aquí Vamos a ratear una posición Va a estar flipando Ay, no hay nada para revivir encima No Oh, wow Fabrica Está flipando Venga, vamos a jugar O sea, voy a... 50 Tengo 35 ¡Vamos! O sea, no solo tengo que craftear Para pintarme la diana Sino que además Pedir la baliza Y luego revivir Claro Para que te vean menos aún Eh, las flechas aquí Están aquí a mi izquierda Tranquilo, tranquilo Ya me voy, eh Si es tu tienda No quieres jalar toque Tranquilo Y tengo 9 flechas Vamos Mira, yo me voy a quedar aquí Como una buena ratilla 5 pelotones Vamos Vamos He visto algo por ahí moviéndose Tío, es que me quedan 9 balas 9 putas flechas de mierda Oye, van a poner ahora una rank Eh Oh Una flecha ha podido rascar Oh Se lo habrás desclavado a alguien Pues sí, tiene toda la pinta en verdad El anillo Ha matado a uno Y ahí se estaba Estaba correteando uno por ahí Y me da que sea un solo como yo Vamos a ir a ver, es un poquito Eso, corre dentro Me queda un minuto para encontrar algo útil Antes de que se cierre el anillo Que buena granada La acaban de tirar Le doy una loba aquí al lado Si, si, llegan más Cuatro flechas Por favor, que cuenten 60 1 87 2 ¡Vamos! ¡Tres! ¡Hala! ¡Otro! 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 Me estás jodiendo, tío Me estás jodiendo, tío Me estás jodiendo, tío Les tengo aquí Y aquí, ahí otro Me lo metes en zona ¡Ay! Ahí lo puedes 10 segundos 10 segundos Con la speed, eh Un maestro Tú lo has visto, eh Yo lo has visto También te la mira, cabrón También te la mira con la speed ¡Aaah! Si lo que quería era tirar la ulti, tío Pero no la tengo Ahora sí Dime qué flechas, por favor Antes de que me pille la zona ¡Oh, dame flecha! ¡18! ¡Mierda, cabrones! Apenas Yo creo que te van a caer en la cabeza, ¿ves? No intentes ir sigiloso Métete y escóndete No podía hacer más Me lleva al último Normal, con esos cuatro flechazos ¡Joder, Tito! Tito, yo después de los cuatro flechazos ¡Suscríbete al canal!